La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor, ha participado en la presentación de la obra de Francisco Domínguez Caro, titulada Mis reflexiones. Segunda parte. Se trata de reflexiones, como su propio nombre indica, de temas comunes, variados y cómodos para leer, como describe el propio autor. El libro consta de 266 páginas, 64 capítulos y está editado por la editorial Seleer. La presentación contó con la participación de José Ojeda Luque y del poeta Juan Emilio Ríos Vera.